...partido, intentando robar Iniesta, ha entrado Neymar, lo ha hecho también Iniesta, ojo al Barcelona, SES Fábregas va a marcar, SES no lo hará, pero... ¡Gol, gol, 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 gol! El séptimo del Barcelona, que parecía se lo adjudicaba a SES Fábregas, pero con dudas ahí, con problemas para poder tirar al final, acabó entregando a Pedro, que va a marcar su segundo gol en este partido, no va a querer ser menos que Leo Messi, y ahí vemos la acción, toda la secuencia, como acaba entregando Rodas esa pelota para SES, ahí parecía que iba a tirar SES, pero le bloquea muy bien el guardameta a Keylor Navas, y es finalmente Pedro el que acaba marcando, se quejan los jugadores del Levante, porque puso, vean ahí como pone la pelota en juego Rodas. Entiende que los jugadores del Levante entienden que se la está cediendo para que saque... ... ... ... ... ...